¿Qué haces, Tommy? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. ¿Todo tranqui? Vamos, nos vamos al estudio. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, amigos, seguramente se van a preguntar qué es lo que hicimos hoy, esa introducción rara viniendo al canal. Bueno, les voy a contar muy rápidamente. En mi casa tengo una PC con un disipador de stock, el de AMD, y estoy teniendo algunos problemillas de temperatura, entonces decidí cambiarlo por un disipador de aire que nos mandó la gente de Aeropool. El modelo es el Mirage 5, es una novedad que parece que está bastante buena. Así que vamos a hacer todo este cambio del disipador viejo al nuevo en primera persona. Un tipo de video tipo vlog que nunca hicimos en el canal, así que bueno, siempre probamos algunas cosas nuevas para que ustedes también se diviertan y la pasen bien. Bueno, entonces vamos a empezar ahora con el desempaquetado. La gente de Aeropool nos envió para probar un disipador para CPUs. El modelo es el Mirage 5. Ya nos denota que es un tamaño importante. Bueno, abrimos la caja, como vemos, viene muy bien protegida. Al frente encontramos una guía de instalación y luego procedemos a quitar los protectores del disipador y aquí lo tenemos. Es de aspecto tubular con aspas de aleación en aluminio. En el frente encontramos una especie de espejo que la marca lo llama Infinity Mirror RGB. También cuenta con una tecnología de disipación que la marca llama Heat Core Touch Technology, con 5 ultra eficientes headpipes. Luego abrimos la caja de accesorios y podemos ver todos los tipos de soporte que contiene, ya sea para AMD o para Intel. Esta es la PC que lleva el estudio para hacer el cambio de disipador. Una vez quitado el disipador de stock, colocamos el Mirage 5. Quiero comentarles como un punto de vista quizás negativo es que la colocación cuesta un poco. Y la verdad que el manual no ayuda demasiado. Una vez logrado el objetivo, ajustamos los tornillos y listo. Se hizo la luz, se hizo la frescura. Lo que es la iluminación de este disipador, tengo que decir que la verdad no le falta nada. Posee un espejo acrílico en el centro del ventilador con un solo anillo de LED RGB. El disipador Mirage 5 logra un efecto infinito con lo que simulan interminables anillos RGB. Para ofrecer una experiencia de iluminación verdaderamente única. Si posees una placa madre compatible, podrás tomar el control y acceder a los 16,8 millones de colores que te ofrecen este disipador. Es compatible con Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync y Gigabyte RGB Fusion utilizando un conector de 3 pines XWD. Si hablamos de la disipación, contamos con la tecnología Headcore Touch con 5 Headpipe térmicos ultra eficientes. Unas láminas de alta eficiencia mejorada para un rendimiento térmico óptimo. También tiene un recubrimiento negro en las aspas para mejorar la refrigeración y un TDP de hasta 150 watts. Bueno, ahora vayamos a las pruebas. Vamos a probar este disipador utilizando dos softwares, el viejo y conocido Hardware Monitor y luego Prime95 para estresar el CPU. Como pueden observar, las temperaturas son muy buenas ya en reposo, con un promedio entre los 39 y 43 grados. Mi viejo disipador de stock no bajaba de los 50 grados en reposo, cosa que cuando hacía algún proceso como un renderizado en Premiere, tenía temperaturas por encima de los 75 grados. El software de la derecha es el Prime95, otro famoso programa para estresar CPUs. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, bastante fácil. Cuando nosotros lo requerimos, el CPU empieza a trabajar todo al 100%. Para mi sorpresa, porque la verdad no le tenía tanta fe, logré temperaturas muy muy buenas con este disipador. Contó al máximo en Prime95, me dio temperaturas que promediaban los 65 grados. La verdad no está nada mal para un disipador de este precio. Su valor en Argentina ronda desde los 8 mil pesos y en el exterior podremos encontrarlo desde unos 34 euros. Bueno amigos, aquí estamos y aquí tengo el disipador instalado en mi PC, como lo pueden ver. Estoy en mi casa, en el ambiente de mi casa. Quisimos tratar de hacer un video con un estilo nuevo, como si fuese una especie de vlog. La problemática era que yo tenía un disipador de stock, como conté en el video. Y necesitaba, nada, bajar un poco la temperatura porque yo acá hago algún proceso de renderizado, de video, editamos. Y bueno, uso más que nada la PC para eso. Y bueno, también un poco de gaming y qué sé yo. Y estaba teniendo unas temperaturas un poco altas para mi gusto. Tengo que mencionar que tengo un gabinete un poco compacto, también de la marca Aerocool. Y tengo una fuente de Aerocool también, la Cylon, la que ya ustedes todos conocen. Tengo como un combo bastante grande de Aerocool. Y bueno, por eso quise poner este tipo de disipador. Bueno, ¿y por qué elegí una disipación de aire? Bueno, la respuesta para mí es simple. A mí me gustan un poco más las refrigeraciones por aire que las líquidas. Las todo en uno quizás son buenísimas. No digo que no sean malas, pero bueno, quizás tienen un desgaste con los años. Que como son materiales que no se pueden cambiar, el líquido no se puede cambiar, las mangueras. Quizás tienen un poco mayor de desgaste. Pero esa no sería la razón por qué no la elegí, sino porque mi gabinete es un poco compacto. Entonces decidí poner una refricción por aire. Ya hemos analizado los refrigeradores de Noctua, que también son muy buenos. Bueno, entonces quise probar este de Aerocool que nos habían enviado hace muy poquito tiempo. Y la verdad, quedé súper, súper contento con él. La verdad es muy silencioso. No se puede, creo que no lo están escuchando, pero no se siente absolutamente nada. Es muy silencioso y la verdad la PC ahora está fresca, fresca. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Esto es todo por hoy. Compártanlo con sus amigos, denle like. Suscríbanse al canal. Es muy importante para nosotros tener más y más suscriptores. Así somos una comunidad un poco más grande o mucho más grande. Con un solo clic ya estás suscripto. La campanita te van a llegar todas las notificaciones. Y no me quiero olvidar también de nuestros miembros por su apoyo mes a mes. Yo soy Ledo Tecnoreviews y nos vemos en un próximo video. Chau!